Música 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 He comenzado el día más mal pasado el día, estamos martes seis, si noípico, seis, comenzamos el de las prácticas acá en el Candelaria. ¿En qué turno, por ejemplo? Estoy en el turno de la mañana, de las ocho y media a dos y media. ¿Con las niñas? Con las niñas estoy de las ocho y media a dos y media, martes y jueves. Son los días que tengo clases de talleres acá en Candelaria. ¿La marinera más afición parece que tienen las niñas? Más afición, porque tengo más niñitas que varones, en todos sitios, tanto en Chancay, en Guaral, siempre la marinera destaca más son las niñas, varones son poquitos, a veces son escasos para buscar las parejitas para que pacten con las mujercitas, pero de esta manera, ahorita tengo un grupito de seis hombresitos, que lo estoy metiendo en el medio para que... Entonces a mí saben que esto de afinar tiene que dar un logro, un resultado. Tengo una base desde el año pasado, que también enseñé acá en Candelaria, tengo unas chicas avanzaditas, chicos nuevos que también están comenzando. La marinera es una marinera que se vale en todo sitio y es una manera del Perú. Que nacen del norte, ¿no? Y es bonita, ¿no? Es la elegancia, el coqueteo, el zapateo. Esa es la marinera es la hermosa. Entonces, tanto en Chancay, y acá en diferentes sitios están enseñando la marinera por lo que es la moción de Chancay, ¿no? Que se da todos los años, desde enero hasta febrero, ¿no? Y después la clasura se va a dar en Chancay. Esto de acá, lo uno logrado, lo va a demostrar en Chancay, adelante todo el público, ¿no? Para saber qué es esto. Primero que se le enseña a la niña o al niño de la marinera. Lo básico para la marinera son los laterales. El pasito que están haciendo ahorita son el zapateo, ¿no? Pero el lateral es el básico que ven acá. Este es el zapateo, ese lateral, ese es lo básico en la marinera. Con este pasito es como el prenderlo, tenemos que prenderlo al revés al derecho, porque con este pasito tenemos que ir desplazando en el baile. Ese es lo básico. El resto ya son complementos del pañuelo, los movimientos que tenemos que corregir, la postura de la mujercita, el coqueteo, el zapateo, ya es coordinación. Pero si no prendemos bien este paso, no vamos a poder desplazarnos, ¿no? Este es el paso principal. Se damos laterales, ya los laterales en el pasito, ahí. ¿Ya? Ahí. Felicitaciones, porque lo importante es que los niños aprendan. Claro, es bueno, porque los chiquitos, en su vacación, tanto en lo que estamos con el cimiento, en el deporte, es bueno para los niños, ¿no? Que aprendan un poquito de cada cosa, ¿no? Es bueno siempre. Y siempre, tú sabes que la mozada de Chancay siempre apoya y todo eso, ¿no? Que el niño, de chiquito vaya creciendo, que vaya a gustarle algo, como un hobby, algo, lo que puede ser la marinera, puede ser el vólibos, puede ser el fútbol, la natación, ¿no? Y eso es bueno para el niño. ¡La pasión es útil y es un fin triste! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!